A Dios le pido 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 Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y que de tu voz sea este corazón Buenos días A Dios le pido 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 Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de amor Y que de tu voz sea este corazón Buenos días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y que de tu voz sea este corazón Buenos días A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y que de tu voz sea este corazón Buenos días A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y que de tu voz sea un amor